Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Drekirock Drekirock Durs of the Dragon Este videojuego es desarrollado por la empresa ya les digo el nombre porque acá también tiene un nombre interesante Ragnarok Project ¿De qué se trata Drekirock? es un juego de rol inspirado en los clásicos ambientado en un mundo post apocalíptico donde han pasado millones de años después de un incidente devastador en un mundo muy similar al nuestro y la humanidad lucha por la supervivencia en contra de la evolución misma del planeta explora las dimensiones y continuidad del espacio y tiempo en este híbrido de fantasía y ciencia ficción dice que tiene combate con magia espadas y sabiduría, explora y comprende descubre la verdadera cara del mundo bueno primero quiero decir que este es un juego en acceso anticipado así que básicamente no está totalmente listo pero al parecer fue lanzado en Steam desde el 2020 y no sé si es que lo han ido actualizando pero como les digo es un acceso anticipado origen de este juego bueno este juego no puedo decirlo con seguridad pero casi un 90% podría decir que es de Costa Rica el estudio desarrollador, por ahí me puse a mirar como links y eso y como que al final me di cuenta como que estaba hablando mucho de Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica y eso me hizo deducir inferir perdón que es costarricense entonces vamos a darle ese beneficio de la duda y vamos a probarlo curiosamente incluso el juego la pantalla no se ubica totalmente a nivel de toda la pantalla de 120 x 1080 sino que más bien el modo ventana se acomoda bueno aquí ya lo puede acomodar full pero aún así la pantalla central es en cuadradita como cuando uno jugaba en su Nintendo vamos a esto de batalla activa me parece muy interesante vamos a dejarlo en on y pues velocidad batalla controles lenguaje regresar pero esto de lenguaje es que del idioma no ya dijimos que de español no bueno pues vamos a a jugarlo o a probar por lo menos lo que se alcance lo que podamos probar y quiero ver a ver como es la historia este juego si no estoy mal fue hecho en RPG Maker y bueno pues vamos a ver que tal brilla gloria del pasado una era de luz y poder la conquista había terminado todo estaba a nuestro alcance esto que es pero pronto la prosperidad se convirtió en el mayor anhelo y los sabios y poderosos dieron luz a lo perverso que es esto a ver gente quemándose no esto es como llamas un dragoncito una serpiente y alguien tapándose la cara o que es eso huy monstruos se están comiendo a esa muchacha esto que es una explosión no sé esto está quemándose también una torre bueno la música muy interesante no bueno si si el juego se escribe como un juego que hace honor un poco a lo clásico pues realmente lo por lo menos en este primer lo que está solo está haciendo comenzando por la música aparte como ya les dije la pantalla queda cuadrada si se dan cuenta está cuadrada básicamente como cuando uno jugaba sus jueguitos del nintendo en el puerto de edil la capital del pueblo de yamashiru una niña y su familia van en busca de nuevos horizontes ok el nombre de esa niña era ay que chévere como los como los clásicos de nintendo me encanta yo cuando jugaba los final fantasy clásicos o el chrono trigger o incluso no sé si el el lujia 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 ah se me olvidó el nombre de ese que uno podía colocarles nombre a sus personajes pues no les permitía escribir muchos nombres largos pero se podía bueno asumiendo que esto es como una chica pues pongamos el nombre de chica pero pues bueno nadie sabe cómo ella se identifica pero vamos a ponerle dice que ella se embarcará en un viaje después de su graduación tras ir encontrando rastros de extraños acontecimientos en el mundo irse interesando en todo lo que ocurrirá en el pasado vamos a colocarle ah no sé vamos a ponerle porque acá no puedo ponerle ahora sí voy a ponerle Johanna Johanna a ver hasta donde me deja escribir ah bien bueno ahí tenemos a Johanna no hay peces bueno los gráficos sí también pixel art muy al estilo clásico pero pues con todas las ventajas que nos permite hoy en día la tecnología para hacer juegos pixel art pero muy detallados muy bonitos en cuanto a los colores el uso de la cantidad de colores que se pueden usar no hay peces ay un viejo grita por allá es un viejo orejón además ¿le pasa algo señor? es mi espalda qué dolor justo ahora necesito las pastillas para las reumas yo se las traigo señor claro vale vale ve con el señor de allá dile que te manda Chan él ya sabe de mis dolores vale estará aburrida esta niña el viejito piensa que estamos tan aburridos como va a ponernos a hacer esto será este señor al que se refiere Dios santo quien es responsable de este agujero necesitas llegar al otro lado no es así tú tranquila es un agujero pequeño puedes saltarlo sin problema sitúate frente al agujero presiona la dirección hacia la cual quieres saltar y presiona el botón X anda pruébalo presiona el botón X es gratis y muy efectivo aparte me han comentado sobre A dicen que junto con X puede hacer las cosas más interesantes me gusta este tipo tutorial que me hace acordar incluso de juegos como Pokémon que le decían a uno con el botón tal hace tal cosa dice que con A y X hace algo interesante pero no sé qué es salta más alto no con A y X qué no no encuentro ningún ah acelera no pues con A acelera el ritmo del caminado pero con X y A puntos no no veo ninguna diferencia bueno hablemos este es el tipo de las reumas porque mire tiene tiene ahí qué puedo hacer por ti niña el señor Chan me manda aquí el maestro Chan de acuerdo espero un momento y lo busco de inmediato uy qué le salió ahí una cucaracha oh qué asco no 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 haz algo vale espera vamos a pelear con una cucaracha eso está bueno bueno nosotros pusimos aquí que el combate iba a ser activo así que obviamente la cucaracha puede atacarnos en cualquier momento sin esperar a que nosotros hagamos elecciones dentro de nuestro ataque defensa o lo que queramos hacer esto incluso lo tenían muchos RPG de antes también creo que incluso algunos Final Fantasy introdujeron esa opción después y Chrono Trigger tenía también esa opción de combate activo o pasivo bueno como la cucaracha escapó pues no tuvimos nada de experiencia ni nada ninguna ganancia de nada pues se fue eso basta creo gracias toma la medicina de una vez anda y dásela al maestro Chan tienes una medicina de Chan hablemos por acá con este viejo que me causa curiosidad ah no se puede hablar con ellos como se habla con la gente ah bueno al menos ya sé con que botón saco el inventario aquí sale tiempo jugado wow los datos y todo como todo juego ¿no? un diario excelente pero veo que para hablar con la gente solo es no puedo hablar con nadie bueno me gusta además esta mecánica del salto ¿no? interesante a ver viejo ole oh que alivio muchas gracias damita realmente no tengo nada que darte a cambio oh ya sé ¿te gustaría escuchar una historia? nada paso sí escuchémosla a ver iba algo así hombres y bestias enfrentándose unos a otro ahí sí quedó como raro unos a otro en una lucha sin fin justo cuando la garra estaba por vencer la garra no entendí ellos vinieron del otro mundo ok al parecer estamos enfrentándonos unas bestias y algo vino y nos ayudó ah humanos y es gardianos de razón el nombre de los castas que no debían conocerse de pronto ese es el origen del nombre que tiene un nombre así todo como mitológico como el formar una alianza que luego llegaría a ser la academia de Aleco que no sé para qué pero ahí nos van a decir ¿cierto? y luego se fueron regresando a su hogar ah ok juntaron la academia y se largaron pues bueno la academia debe ser impresionante pues sí es complicada para una niña como tú entender estas cosas pero la academia es temible al menos para nosotros del pueblo de Yamashiro quisiera ser soldada soldado y viajar por el mundo pues bueno el barco está por zarpar tus padres estarán preocupados chao ya hicimos filita este barquito es un hermoso día ah es que nuestro papá es el capitán Taro debería estar cuidando a sus hijas no viendo el mar pacíficamente ah no no es el que maneja el barco no es el capitán ya lo sé ya lo sé no parece saberlo siempre que le digo algo hace el que está poniendo atención pero no deja de irse en su mundo pero póngame atención eso sí suena muy muy latino pero póngame atención siempre estás tan histérica Rey jajajaja es parte de tu encanto que es esperante bueno Rey tiene carácter más uy tormentica ah que genial me encanta esto el mar como lo hicieron alrededor me hace recordar mucho así como era en los final lo que sea que haya sido viene de esa dirección de esta dirección niñas vengan niñas porque niñas son dos ah son dos niñas agárrense a mí con fuerza aquí viene sujétense fuerte wow un monstruo oh me gustó mucho esta esta este no sé cómo decirlo esta escena del monstruo me gustó mucho más que la que mostraban de la historia que contó el viejito estas sí son incluso pareció muy clásica harán 11 años ya desde ese desastre en altamar ah ok o sea ahorita estábamos era como viendo así como un un momento en el pasado mi madre nos salvó a mí a mi hermana ay papá se murió mi padre quién sabe qué habrá sido 11 años desapareció junto con el resto de tripulantes niños con los que jugué en el barco y aquella banda sensacional del momento todos reportados muertos pero saben esas cosas pasan 11 años después bueno la ciudad se llama así fierro y ahí me gustó la hora y todo y el día no autor orochi soubeleki musical escorbera titán némesis charditronic código y gráficos orochi soubeleki será su apellido real soubeleki no suena tan latino no pues no estoy diciendo que es que nosotros no tengamos derecho a tener apellidos diversos pero soubeleki no es un apellido común no sé si es que en costa rica si lo es lista para tu última prueba señorita morichita tan lista como podría estar maestro timberelli bien haz esta última prueba y serás prácticamente un soldado de la academia estuvimos en la academia 11 años todavía no tengo idea que quieres que haga aquí de todos los sitios ya lo sabrás pronto esto no es una tumba ah no no era una tumba era un hueco ey que bonito polines ese viejo sucio supongo que la única opción es salir desde ahora puedes abrir el menú de partida pulsando la tecla y ah me encanta para ver los comandos disponibles checa la estatua usando la tecla ok y vemos el inventario y podemos ver como la información aquí nos dice opciones de menú arca selección del personaje podemos al parecer tener tres personajes activos el nombre el nivel la experiencia para el siguiente nivel la clase que es milicia puntos de vida de ella y puntos de mana esto que más podemos ver datos los que ya sabemos tiempo jugado victorias derrotas enemigos aliados temas entradas en el diario tres partida eso es lo que tenemos ahorita grupo no tenemos nada sistema ah podemos guardar mira título configurar guardar ah si mira tiene hasta ranuras para guardar y todo como lo eran estos jueguitos esto que más podemos hacer nada más decía que con A le puedo preguntar a la estatua esta pedida tiene grabado los controles leer fechas direccionarias mover el personaje tecla interactuar tecla B cancelar tecla X realizar un salto tecla A correr mientras esté presionada tecla LT muestra información del área wow una mecánica interesante y tecla Y abre el menú de partida tecla LV y RB cambia personaje en el mapa que también ah interesante y tecla RB y LV juntas huir en batalla eh quieres que lo repita wow de una vez el primer enemigo que como que golpe crítico perro espéreme yo sé que posee ataque activo pero tampoco hace así acción espada corta doble ataque démosle un doble ataque para que aprenda a respetar tenga uy por fin me dio una esperincita y la música del combate no como igual que los juegos clásicos de RPG que tenían su propia música para los combates que eso me llamaba mucho la atención si algo si hay melodías que se han grabado en la mente de nosotros son las melodías de muchos combates ah mire esto nos puede mostrar información mire nos muestra por ejemplo la hora en el juego del juego ¿no? o sea el juego va a tener un horario de 24 horas al parecer eh mire incluso es que es lunes 6 de agosto en el juego del año 515 será que eso tendrá que ver algo en la historia del hecho de que pase el tiempo afectará en algo bueno por otro lado la vida de nuestro personaje que nos la cortaron ahorita y esto allá allá que lo puedo agarrar pero no porque esto está sobre lava ¿no? si no puedo saltar o sea ah sí si puedo saltar espera ¿cómo es esto? a ver o sea que podemos irnos por acá atrás para agarrar ese no, no se puede pero si puedo saltar sobre esas piedras puedo agarrar allá algo después bueno por ejemplo estos bichos con pala vamos a ganar un poquito ¡oh! estos son dos no puede ser la embarré me van a hacer mucho daño creo ah es que están ya débiles incluso están débiles los dos ah el doble ataque efectivamente es para los dos ah bueno genial ¿suemos de experiencia? todavía no ¿qué hacemos? la podemos curar pero en el inventario no recuerdo que tengamos nada de curar ah por acá medicina ah la medicina de Don Chan pero no la podemos usar así ¿se va a usar objeto? ¿cómo que se va a usar objeto? eso es como un objeto clave no es ah no la barra de vida no es la barra de vida es la barra de acción es la barra de acción ay Dios mío ya me están objetando mucha vida no quédense quietos doble ataque subí el nivel gané un botín que es cuero pero oiga no no he encontrado nada de vida ahí subí un poquito de vida pero no es mucho ay que que es mejor oiga está está más morra está déjame pensar esto debería ser fácil pues sí saltando ay que chévere como le muestran le muestran eso qué chévere esas ayudas son muy buenas en un juego inicialmente le ayudan de verdad a uno ubicarse un poco mejor a entender de pronto algunos conceptos del gameplay y las mecánicas encontrarás distintos tipos de objetos a lo largo del juego cada uno con efectos distintos puedes checar tus objetos del menú en partida algunos solo pueden ser usados en batallas o solo fuera de ella es importante tener eso en cuenta pero qué fue lo que obtuvimos una pluma fénix para qué sirve revives con 25 lp a un aliado no, no lo voy a usar porque pues ya no ha muerto ay, queda atrapada y ahora como tú ah, no, sí, sí puedo saltar sobre ah, es que también puedo saltar en diagonal parece que no hay paso de aquí en adelante pero puedo saltar quizás nos aparece muy sospechosa ay, miren tiene hasta pequeños como se dice uy qué fue eso pequeños pozos ok, entonces este pilar lo podemos mover es lo que me está dando a entender ah, bueno hay que empujarlo con A pero aquí como una piedra o sea lo podría mover así y después interlock y salió otro camino o qué fue lo que salió no vi no vi no vi pues hay muchos enemiguitos pero está chévere porque así puedo aquí ganar un poquito de experiencia pero es que me bajan mucha vida o sea o me ganó una poción o ya quedé ahí raíz eso para qué es de pronto me sirve para curarlo remueve venenos no, no no me sirve a ver qué pasó ahí se recuperó no sé qué pasó pero ya ay madre eso eso es lava no puedo tocar eso eso me quema uy no esto qué es eso como que se hunde ah no es un hueso un hueso yo no sé qué a ver veamos qué es esto un folio permite usar una habilidad extra en batalla mientras lo tengas equipado pues equipar el folio es del menú de partida qué es esto folio pero cómo lo equipo ah aquí derecha izquierda no aquí no se colocan los folios dónde se colocan los folios dónde se colocan los folios no sé no sé dónde se colocan los folios o sea decía que lo equipo pero no me sale la opción de equipar acción será ajá me puedo curar me puedo curar ahí me cure pero cómo hago lo otro lo que dice ahí de que ah folios aquí en personaje ok el folio h ender que me permite hacer o sea que que lo que decía que me pueden permitir hacer otra ejecutar otra habilidad es que no entendí ah ya me lo puse ya no sé cómo saber hay qué este juego básicamente le permite uno explorar muchas cosas miren hasta dónde puedo llegar por ejemplo uy esas llamitas si me dan cosa las armas así como las protecciones son tipos especiales de objetos al equiparlas a tus personajes alteran sus estadísticas básicas fuerza vitalidad y teleto de agilidad muchas armas tienen propiedades especiales causar estados elementos de ataque que las hacen distintas unas de otras puedes equiparlas a través del menú de partida sección personaje dentro de la sección personaje presiona RB para accesar al equipamiento es inventario no es aquí a ver espada corta eso es lo que tengo no o sea que da igual vamos a recoger esta enciclopedia guarda información de los distintos enemigos personajes y temas importantes que vayas encontrando puedes acceder a ellas del menú presionando X acá hay algún enemigo uy es hijo de madre me da mía no primero vamos a a recoger lo que necesitemos por acá arriba había más cosas que te acaba de recoger a ver como es esto de la enciclopedia hender miren esta es la habilidad un 1.2 de año de ataque regular si el enemigo muere ataca el siguiente objetivo wow está genial esa habilidad pero no entiendo lo del vamos a darle guardar aquí y donde está lo que decía que era una enciclopedia no entiendo donde está ah aquí está pero como se usa no entiendo como se usa la enciclopedia como la puedo visualizar no es que no le puse muy bien cuidado a esa parte bueno metémonos a este ah si si me cure tienen razón vamos a hacer una habilidad diferente ya probamos la de doble ataque vamos a usar vamos a usar cual vamos a usar cual a ver uy daño crítico y como que me dejó confundida acción corte shooter dice que corta un enemigo e ignora sus defensas uff hace mucho daño ahora patada dice que es un ataque básico pero hace también bastante daño oiga pero hace mucho daño en forma activa no sé si dejarlo si seguirlo dejando así nada curemonos ya y nos curamos nuevamente venga a ver para acá usted que lo quiero atacar ah este si está solito vamos a probar escaneo ese me gusta a ver que podemos hacer asumo que es para ah mira ahí nos dice la vida y los topos conquistarán la tierra decía vamos a usar este tal gender a ver que tal uy es que chévere bueno que es a ver devolvámonos por donde veníamos porque eso me va a entender que donde veníamos allá había algo más para recorrer que era esto a ver ah no es que nosotros no podemos saltar aquí porque básicamente no hay forma de hacerlo o sea no se puede porque casi está un día la tierra y nos podemos quemar es como el mensaje aquí de esta vaina o sea aquí no podemos o si podemos correr estas piedras no es que no podemos en verdad aquí no se podía o sea yo iba bien también este juego los gráficos de este juego me hacen pensar un poquito en en pokemon pero no sé como la generación 3 la de gameboy uy aquí me estoy quemando aquí por ejemplo hay algo allá abajo hay algo salte oiga no salto no como que estas piedras así grandes no las salta solo estas pequeñas o sea que el igual allá no puedo ir hasta allá o sea que obligatoriamente me va a tocar enfrentarme a esta llamita a ver venga uy que deligo tan feo uy no me da miedo ahora si que me hagan mucho daño creo que el ataque activo si lo uy no no fue tan bueno esperemos que si no me haga mucho dañarita si me hacen crítico ahí si me deja vuelto nada uy subí de nivel por haber matado a ese bicho ok ay quema 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 algo algo la estaba quemando a ella ah es que estaba sobre una lavita bueno pues sigue ahora no pero no aquí si o si desactivo la voy a desactivar la el ataque el ataque activo me da miedo con ese escorpión que hay abajo me da un poquito de vaina y aparte le vamos a dar aquí guardar este bicho la única salida acostumbrada por un enorme monstruo encadenado vaya venía a notar mi progreso estoy segura de que mis cosas tendré mi diario efectivamente recuerda guardar tu partida seguida desde el menú de partida sección sistema ya lo hice lo siento pero me tendré que encargar de ti vamos a ver qué monstruo es ah me gustan los diseños vamos a usar género a ver si de pronto que cero de año pues madre bueno creo que este juego también como los rpg de antes requiere cosas como estas escaneo por ejemplo para saber qué tipo de daño armadura impenetrable entonces cómo la voy a atacar dice que posee una armadura impenetrable entonces cómo la voy a vencer corte de shoot y no era defensas dice daño físico de corte de un enemigo y no era defensas entonces este debe ser sí ahí lo encontramos sí como los rpg de antes también requerían algunas estrategias con algunos enemigos no todos ah y el corte de shoot requiere un turno de carga entonces mientras tanto vamos a curarnos me gusta también eso de que no todas las habilidades se pueden usar de una vez requieren tiempos de carga ahí ya lo matamos ven bichito estrategia de la mejor uy pero nos dio cero experiencia bueno nos dio hartas monedas me da un poco de pena pero este es mi trabajo ahora ok niñita pues eres una crack te encontraste al viejo al fin has acabado esta pequeña prueba me tiraste en el primer agujero que encontraste viejo cascarrabias eso no es nada comparado con lo que tendrás que enfrentar en adelante te falta un tornillo ¿sabías? no pero pues el viejito esto es tuyo ¿qué nos dio? ¿qué nos dio? ¿qué nos dio? una medalla escuadrón X sé que estás contenta pero escúchame perdona me distraje un poco escucha sé que justo terminaste tu entrenamiento pero hay algo más que debes hacer antes de ser nombrado un soldado debes volver a la academia de Aleco para atender tu graduación refrescame la memoria ¿cómo llegaba ahí? lleva tanto tiempo en fierro que me he olvidado la ruta prácticamente es un camino sin desvío ve hacia el sur a través del bosque de famas uy mire se hizo de noche desde ahí puedes dirigirte al puerto de Havok y puedes descansar ahí si así lo deseas luego voy al norte desde Havok atravesando el paso montañoso bueno son varios lugares y después de atravesar la montaña estarás en Aleco por cierto no te he dicho pero la academia ya está pagando ya te está pagando ¿qué? por esta vez sale casi de mi bolsillo pero de ahora en adelante la academia te pagará basada en tu rendimiento consideralo consideralo una recompensa por mantener los monstruos a raya el dinero irá directo a tu cuenta bancaria cuenta bancaria ni sabía que tenía una cuenta en el banco procura visitar el banco si te apetece comprar algo claro claro bien te veré en la academia suerte Johanna Morishita apestas como instructor podría anular mi decisión ahora mismo gracias eres el mejor me gusta el humor el humor que maneja así me gusta viejo sucio me gusta me gusta mucho el humor que maneja y ahora qué ¿cómo fue que él dijo? que fuéramos hacia dónde ay me gusta como mostrar los escenarios y la musiquita la escuchan pero por acá yo quería ver algo esto que lo puedo recoger no ese era el camino por donde él me lanzó al hueco ok lo que me va a entender que por acá no hay nada ninguna nada para explorar cierto no si estamos aquí en fierro pero a ver veamos el diario creo que en el diario él decía que ¿cómo ve la cosa? enemigos ah miren aquí está la enciclopedia donde guardar los enemigos ay miren todos los datos ay miren aquí se aquí es sensible los estados que puede generar ay miren qué chévere esto enemigos aliados ¿cómo es la cosa? oye ¿por qué solo me sale el topo del insecto armado y dónde está el fueguito que destruí tan raro aliados pues yo no ahí muestran mi lore temas ¿qué es esto de temas? ah ok los diferentes lugares que se va a ir hablando en el juego como para también alimentar el lore diario inicio del juego terminado entrenamiento ahora hay que dirigirte al eco mi pregunta es ¿hay mapa o no hay mapa? o como es la cosa aquí ¿cómo se para dónde dirigirme al eco? porque yo no le puse mucho cuidado al viejo sucio uy no pero ¿y esto qué? esto sí es intencional que salga la letra así ¿cierto? es como el idioma de ese lugar bueno yo algo que hacía también mucho en estos juegos CRP era explorar las casitas los lugares uy se hizo de noche oye ¿quieres mercancía? ¿qué? no sí digamos ¿qué? no has escuchado nada ay entonces sí bien 1500 ¿qué hago? le digo aquí tienes ah no tengo suficiente que me podría dar ese señor oye ¿verdad? ¿yo dónde sé cuánta plata tengo? no veo dónde puedo saber la plata que tengo medalla escuadrón X oye ¿verdad? ¿la medalla para qué es? propiedad de espejo ¿qué? no entendí no entendí la función de la de la medalla a ver a ver folios no equipo ah espera yo le puedo poner dos espadas ah bruto la medalla la medalla se la puedo colocar ¿no? la medalla no sé qué función tiene pero como que me decía mi última ubicación bueno no veo nada más ahorita ¿cómo fue que hice para que me aparecieran mis aliados y esas cosas? no ¿cómo fue que hice? ah tengo cero libras ay ¿cómo fue que hice que me aparecieran mis mis enemigos mis todos o sea todos no no sé qué hice ya se me olvidó no sé cómo fue que hice para ver los ¿puedo entrar a la casa o no? no no puedo a ver ahí está sí esto ¿qué es? como una tienda pero da igual porque no tengo el dinero dice que tengo cero ¿esto es un cementerio? un gabe dio su vida por seres queridos recordada como una madre ejemplar rey o no a ver epitaphio parece estar muy dañado yo soy así muy explorador en estos juegos ¿eras un amigo especial? no te olvidaremos Spike ¿eras un amigo muy especial? ah ya Spike 3 Spike 4 perdón perdimos la cuenta de cuántos perros hemos tenido Spike X wow es que eran varios perros aquí descansa aquel que murió por los suyos por un rayo de esperanza para sus compañeros Capitán Lawrence ¿esto qué es? ¿esta es mi casa o qué? no acá había alguien raro ¿un herrero? buenas trabajas en síntesis de objetos ¿puedo ayudarte en algo? ay se pueden crear objetos también asumo que con los materiales que uno recoge bueno aquí hay más no aquí ya no hay más para recorrer acá hay como una mina esto es una mina ahí hay una mina pero parece que no se puede entrar en ella bueno ¿por dónde íbamos? por acá entremos ahora aquí no se puede vamos a ver qué pasa aquí con la mina dice cerrada ok no se puede ni modo veamos este lugar tampoco así se puede entrar oiga todos son aquí son como furros ¿no? sobrina ¿quieres saber el secreto de la familia el secreto para tener éxito? pues desde que no sea Herbalife démosle que sí trabaja ese es el secreto el hipócrita de mi marido siempre jactándose de sí mismo y su éxito sabiendo que en su vida tenía que mover ni un solo dedo no yo tengo mi herencia y aparte sí que hago cosas hacer el vago no cuenta ah yo puedo dormir ¿sí? aquí a ver dormir una siesta sí y eso hace que se haya día en el juego ¿sí? por ejemplo uy acá casi me pierdo de cómo subir ¿por qué hora son? son las 2 de la mañana pero no dorme una siesta bueno no sí fue una siesta bueno el a ver ¿por dónde más puedo ir? por aquí era lo otro que había no yo venía acá entonces por aquí debe ser ¿qué? esto es que ¿venden armas o qué? banco ah mire aquí puedo retirar ¿cómo retiro en grande los números? ah ok 313 listo ya retiré lo que tenía no entiendes por qué se puede depositar y retirar dinero pero será que acá el dinero se pierde si uno no se muere o algo así porque eso sí me causa curiosidad esto es una posada efectivamente las damas les damos la bienvenida a la posada a una habitación 1x60 no tengo mi propia casa este man que tienda poción necesito pociones sí eso sí necesito unas dos tónico pluma antídoto caramelo ¿para qué será? no dice chocolate tampoco dice goma de mascar tampoco dice para que sea veamos este man que que habla hace como señas pero no dice nada hace caras emojis este hambrienta creo que pediré su portación especial de la casa así que andas con otra no me veas así todo es tu culpa este man está engañando a la nombia eres un desgraciado y tu navilucha nunca puedo entrenar como se ve por tu culpa y acá se están echando los trapos sucios estoy muriendo de hambre lo siento pero no se permite ir tras el mostrador sin permiso no es que no voy para el mostrador solo se va si tres de esos por favor y tres botellas del mejor reciba cordial de mi niña a la posada por favor toma su asiento y en un momento se le atenderá o sea que si me siento ¿puedo comer algo? pero no no me puedo sentar no, aquí que es para ver la posada por la parte de arriba ah no, para salir ah no, esperen que allá algo más había ¿no? por acá había algo más una persona me pareció no no, no había visto otra, una persona por acá aparte de la otra escondida por allá en la esquina bueno, entonces sigamos, ¿no? ah, es un mundo un mundo pequeñito como, como, como sí, como los RPG de antes qué bonito oiga, mire también algo que me estoy dando cuenta es que entre más el ataque seguido hace como combos y como que eso le duplica el daño sí, sí efectivamente va acumulando el daño pues está genial allá arriba del este hay una cueva ah no, pues es la misma cueva que yo ahorita vi el pueblo y los enemigos sí salen en el mapa eso sí me gusta ¿hacia dónde fue que me dijeron que era hacia el norte el lugar ese? ah, es que tengo que irme por esa por ese tren o lo que sea ah, esos muñequitos son bonitos y la, y la el Maglev está en Aleco ah, tienen un un, un, un qué Maglev es un tren magnético esto, y dice que está en Aleco o sea que no lo puede agarrar ella, tiene que irse hasta allá pues porque está el tren allá no puede llegar allá en el tren esto me gusta mucho la música en el exterior del mapa o sea, perdón en el mapa o sea en el exterior de la ciudad porque también hacía, hacía por ejemplo en Chrono Trigger uno salía y la musiquita del exterior era diferente pero era muy melódica muy bonita la pregunta es ahora los animios esas casi son canzones doble ataque que viene esto entonces 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 como llego allá porque no puedo atravesar el Maglev entonces le tengo que hacer caso al tipo de irme como fue que me dijo que me fuera por la cruzara el bosque famas que es este efectivamente este es el bosque famas oye estas haditas que son malas o buenas ah son malas ah fue puerca como lo que me vine a encontrar uy no le hice nada de daño o si y fue puerca ah y los curó a todos ush curan bastante no pues va a tocar hacer algo que dañe mucho más a esas 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 bichitas porque si no graves ahí van a estar cura y cura y cura y eso se volvió un problema ah esto si ya me quieren eso no venga quieta quieta remedio mi hija curese uy si porque ya estaban a punto de de bajarle toda la la vida adiós y usted serpientica usted si creo que la puede dañar con un ataque básico así que démosle un gender bien subí el nivel listo a ver que más hay por acá no nada nada que ver por aquí nada cofres cofres no hay nada lo que voy a buscar es cofres cositas hay una niña perdida Johanna hace tiempo que no le veía bueno un nuevo compañero también mujer compañera Johanna desde que entró a la academia fueron amigas en ese entonces ahora su compañera de combate sarcástica y un poco seria de carácter pasivo pongámosle dulzurita dulzura nomás dulz o dulzo pómosle dulzo dulzo dónde está la u ah dulzo dulzo cuánto tiempo entonces tú serás mi compañera sí se me ha asignado como tu compañera en cuanto lo supe quise venir pues bueno vamos debemos ir a Javok y desde ahí tomar rumbo hacia el norte pasando por Jaleco Javok Jaleco Aleco qué tontería de nombres es lo que hay vamos pues listo ahí dice diario actualizado cómo es que yo miro lo del diario y se me olvidó aquí aquí temas enemigos aliados centrada en el diario diario dirigirte al eco lo mismo de ahorita esto temas aliados aliados ahí está dulzo compañera de Johanna desde que está dentro de la academia bueno ahí nos dan un poco de lore pero me gusta guardemos partida ahí ya salen las dos vamos a probar los poderes de dulzo vamos a llamar dulzo uy qué combinación uy qué poder el de ese es habilidad hender o sea ella puede dañar infinitamente siempre y cuando el ataque elimine al enemigo veamos las habilidades de ella arco corto huartelete remedio onda trueno wow onda trueno es poderes de electricidad tiene ella ay no le hizo daño a esta hijo de madre se va a curar pero me le ah no si si le hicimos daño le vamos probemos entonces con sacudida uy sacudida si le hizo daño aunque la animación es similar a la de trueno creo que en la animación si es como la misma bueno uy acá hay un bicho aquí hay un bicho libélula miren este bichito este si me llamó la atención para derrotar está bien tremendo corte show lo tengo que usar si o si y acción sacudida peguémosela esta porque esta es la que cura efectivamente y ahora si a la matita a la mata que mata esto doble ataque remedio hender vamos a ver uy la maté que bien lo hubiera podido usar entonces uy un punto de esos los ap que son eso si no se que son puntos de habilidad para mejorar alguna algo uy un cofre por fin un tónico ok bueno por aquí que hay más me gusta mucho el hecho de que los monstruos se puedan ver en el mapa creo que es le da no se le da un toque interesante a este juego porque o eliges atacarlos o no y ya y aparte también sabes que enemigo es lo que también llama la atención subió el nivel otra vez Joana y obtuvo por fin algo de botín decente uy se me acercó ah no este era el bicho que vamos a atar uy estos que son hombres oso venga pero hacia donde voy hacia el norte habían dicho hacia el norte bueno ataquemos a alguno de estos hombres lobos raros uy que puerca pues ahí lo maté pero me di un poquito de miedo de que fueran muy poderosos ah puedo elegir una de las armas que llevo también para atacar solo para atacar y ya ah ya entendí interesante uy que es eso colmillo pero eso es un objeto o que era eso exactamente o material esto acción no vamos a probar con hender ay no no le hizo daño uy rugido bueno no nos hizo algo pero algo algo hace el rugido sacudalo excelente corte show turn y ataque la con más sacudidas ah pero sacudidas y consume puntos de habilidad mire y se los está consumiendo ah pero nosotros tenemos un tónico creo que el tónico ayuda ah está genial este juego espero que que el desarrollador le pueda le pueda seguir alimentando lo que está haciendo al igual ya vamos un buen tiempo del juego entonces vamos a intentar llegar por lo menos hasta la ciudad y ya dejarlo ahí como para cerrar la prueba del juego uy este camino es tremendo ay por acá hay un cofrecito una pluma fénix para revivir compañeros wow el mapa es grande son mapas grandes más morritas grandes una lágrima lunar para que servir a las lágrimas lunares a ver recupera todos los LVP ah ok pero fuera de batalla fuera ta 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 medalla escuadrón x a ver no se mola solo me dice como última localización fierro como no sé no sé cuál es el objetivo a ver vamos a usar hender le llama mucho la atención esta habilidad es muy buena porque es que vuelve y ataca hasta que mate hasta que ya no mate a nadie más me gusta mucho uy otra vez subí el nivel qué bien bueno asumo que hoy otro man tú debes ser yo una morisita y tú serás dulzo vijuprava alguna vez nos hemos visto no en casos regulares diría que tengo la ventaja es lo bueno de este trabajo permítame presentarme soy Benz Predevelt trabajo para la academia soy un investigador y justo hoy estoy aquí haciendo lo que mi trabajo requiere que investigue sin embargo llegó a mis oídos que ustedes estarían por aquí así que les esperé saben si algo que un investigador rara vez hace es combatir y saben por qué es eso porque es parte de sus obligaciones soldados y magos el suplir esas necesidades en las fuerzas de la academia sin embargo estoy seguro ahora mismo ambas les falta experiencia ¿a qué quieres llegar con todo esto? tan solo quisiera combatir con ustedes de forma amistosa prometo no hacerles daño es solo parte de mi investigación personal ¿saben? hago una tesis para mi doctorado ok ¿qué les parece? ¿echamos un combate? pues sí esto es como en Pokémon que no se enfrentaba siempre al al que escogía el Pokémon contrario no importa el resultado compartiré mis objetivos curativos con ustedes anda esto será emocionante bueno ya esto me va a entender que no estamos hablando con cualquiera bueno primero empecemos con un corte Showten bien ok ahora sigamos con la descarga que puede paralizar me gustaría ver si de pronto lo paraliza ¡sí! le bajó la velocidad de nuevo usemos la verdad que el corte Showten es de un turno el doble ataque uy hace muy poquito año el doble ataque bueno 66 hizo ahí le bajó toda la vida júrese mija porque mire todo lo que le bajó ese men que descarado uy a esta también me le bajó harto para rayos ¿qué hizo? ¿es una habilidad de él o nuestra? no entendí lo que hicimos pero algo le hicimos al man como que el man es inmune al rayo no entiendo me volvió algo a mí me hizo daño fue a mí pero de una forma tremenda debía haber combatido más enemigos creo que si hubiera ganado la suficiente experiencia podría vamos a curar esta tonta porque veo que no sé hago bueno ahí le bajé un poquito no la velocidad pero no veo nada diferente ¡ay! por fin lo vencimos ¿o no? uy sí lo vencimos vaya espectacular podría tener más experiencia que ustedes pero tienen mucho potencia pensé que el más se los iba a un y gracias por todo adiós si no oscuro qué tipo más raro bueno listo como que ahora sí salimos de la mazmorra efectivamente ahora ¿cómo es? hacia el norte o por acá montañas de alejo de jaleco ¿sí? cueva jaleco uy no pero esperen ¿no había un pueblo por acá? ¿Jabok? ¿no era que se llamaba el pueblo? no no hay ningún pueblo ¿esto qué es? ¿esto es jabok? sí es jabok aquí podemos curarnos y bueno lo que sea acá hay alguien raro miren ese tipo ah no somos nosotros es que miren ese tipo a ver veamos qué hay esto por ejemplo qué es uy qué suena puedes dejarnos en paz suena algo feo suena algo feo acá es como un error del agua y vodka porque no hay bebidas y cosas raras que uno no dice ni siquiera la descripción no para qué sirve y uno después no sabe para qué pero por el momento no va a gastar mi dinero ah es que está lloviendo y para los principios sonaba muy raro necesitas llegar a alejo normalmente podrías tomar un maglev y estarías allí en un momento pero ahora que está descompuesto la única alternativa es el paso de jaleco que queda al norte ok entonces sí efectivamente nos toca por ahí esto acá si es necesario creo que recuperemos vida no sé pues acá sí nos va a tocar dormir y recuperar vidita porque uno no sabe probablemente en las curas de jaleco encontremos algún tercer compañero que se nos una o quién sabe esto qué qué es lo que hay acá arriba ahí hay como un simbolito ah es que acá había un lugar más es un banco ¿sí? ah sí retirar todo retiramos todo porque yo creo que por acá voy a intentar comprar cosas ah el puerto está cerrado ok esto por acá había algo aquí yo vi un viejito o alguien ah no pues será este viejito de acá no me acostumbro todavía al avanzar rápido pero ya ah mire por acá hay otra tienda uy pero acá sí es necesario como que haya mejor señalización porque uno no entiende ah esto es para construir ah no mentir así espada esta sí es espada la compramos una nomás no arco látigo no mire el látigo también le sube harto a ellas guantes de cuero escudo protección para el antebrazo ropas gambestón protección de madera a ver compremos dos de estas a ver veamos equipo espada corta no espada esto que ropas protección de madera eso le sube otros colmillos ajá miren los colmillos si sirven para cosas si sirven suben la fuerza démosela a ella porque ella es la que más ataca en cuanto a fuerza y esta equipo arco usa arco guantelete como forma de protección el gambestón lo vamos a cambiar por protección de madera y otros ajá también ya tengo colmillitos para ella listo entonces vendamos lo que no necesitemos la espada corta las ropas y el gambestón esto esperen arco latigo ya hemos dicho que arco latigo ah podemos espere esta usa en este momento arco le dejamos dejamos el arco ok bueno por el momento dejémoslas así esto que aquí esto que es esto que es que venden es que hay muchas tiendas tónicos cuanto tengo pociones compremos dos tónicos tenemos dos pluma antídoto vendas no he tenido hemorragias pero compremos una por si acaso y acá hay un cofrecito ah está cerrado con llave uy la tele se puede prender acá qué chistoso no no quiero meterme por ahí a ver que hay más por acá esta señora que hace doy servicio de síntesis necesitas algo wow hay muchas cosas síntesis ahorita vi lo de que poder uno forjar cosas vea pues hay muchas cosas ah esto ya estaba yo acá que hay más por acá que podía usar aquí fue lo de la síntesis no esto es otra cosa bueno esto estábamos aquí en el pueblo de Havok no sé por qué por alguna razón se me cerró cuando entré pero bueno lo bueno es que esto guarda partida en cualquier momento esta estatua es una reproducción de una antiquísima escultura de los tiempos preapocalípticos la original se perdió hace siglos sabes pero es parte de las imaginarías imaginarías más importante de nuestro oculto que el gran arquitecto ilumine tu camino esto parece un camino secreto acá hay caminos secretos como en como en final pero cuál será allá hay caminos secretos mira muestra unas escaleras sí lo logré había que saltar ok ok es hacia allá esto es muy bonito saberlo porque así en el final 6 si no estoy mal era así había muchos caminos secretos y uno los puede descubrir así o con una habilidad que uno de los personajes creo que tenía ay no puedo abrir el cofre no pues qué bobada no se puede abrir el cofre ah pero aquí si me dieron encendedor y leña qué chistoso bueno creo que ya salgamos del pueblo listo ah también afuera del mapa se puede correr listo vamos uy acá este mapa está tremendo miren estas cosas a ver qué bichos tan poderosos a ver peguemosle una sacudida ay no falló bueno vamos a darles un gender comenzando por este no no le hice daño suficiente ay que pucha a ver onda trueno a ver si con onda trueno si le hace daño no es que onda trueno no sirve para hacer daño en verdad es como para solo generar efectos mira acá si le hice ya daño con el corte choute a ver si ahora si le hago daño ay si por fin pero hacen mucho daño también ellos ella tiene bastante recuperación en cuanto a los ataques o sea rápidamente ella puede atacar en cambio ahhh como madre pensé que se me iba a acercar a dañarme vamos a curarnos podemos hacer el camino por acá arriba o por acá es que hay varios caminos uy que bichota hay un bicho bloqueando será demasiado poderoso guardemos y la mato y la mato se las mato a las dos que no que no se las mato Bueno, ahí lo vamos haciendo subir de nivel Uy, un espada de hierro Uy, estos bichitos Uy, hacen bastante daño Y aparte se curan Ay, hijo de madre, que daño tan tremendo el que hace Ay, me la mataron Bueno, al menos aquí matamos a este Me preocupa si este otro bicho qué tipo daño hará Pero vamos a revivir a esta tonta Este bicho está raro Defensa, defensa y defensa Me da miedo el tipo de ataque Que que puedo hacer A ver si que no le hace cualquier cosa daño Uy, sí, lo derrotamos Y, pero estuvo bien duro Un pesado Inventario, pociones Pero no hacen nada No sé si es que recargan algún ataque o algo Porque uno les hace daño Pero no es que se vayan a Perdón, ellos recargan como si fueran a hacer algún tipo de daño especial Pero no es en verdad mucho lo que hacen Uy, acá hay dos escorpiones de esos mismos Entonces que parece que ese es el camino Uy, qué daño Ay, verdad que aparte de eso le dieron ahorita una espada de hierro, ¿no? Tengo que echarle ojo Ah, miren Cuando uno les hace daño y no los mata Ellos le hacen un daño a uno Le devuelven como una parte del daño O sea que es necesario matarlos O si no, graves Uy, qué bien Bueno, aquí el problema es este bicho Va a tocar seguir por abajo A ver hacia dónde nos llevaba primero el camino Y ahí ya sabremos qué Qué vamos a hacer Por acá hay un caminito, una luz Ah, eso no sé si hacia dónde Por acá hay algo, miren Algo que ilumina ¿Tiene una llave de cofre? ¿De cuál cofre? Pregunta a qué pertenece esta llave ¿Cuál cofre? Va Eso sí está muy extraño O el cofre Ahora algún cofre Cofre Algún cofre por acá Estas mazmorras están bien tremendas Bien pesaditas Ah, debe ser Ese que vi ahí Ay, no falló Uy, esta sí la mató Uy, 68 Qué chévia Ay, puepucha Envenenada El veneno sigue activo después de la batalla Sí, sigue activo Guanteleto tenso Venga, a ver Vamos a curarla ¿Cómo es? ¿Con cuál es que se cura? Con las raíces, ¿cierto? Y ahora vamos a Al Al equipamiento Le damos la espada de hierro Y a esta le damos el cuantelete Tenso Excelente Y vamos a curarlas ¿No? La esquidad está curada Por si algo A guardar nuevamente A ver ¿Por dónde debemos ir? Venganos de acá ¿No? ¿No hay más camino por aquí? ¿O qué? Excelente Uy, subió el nivel Uy, acá hay otro escorpión De esos gigantes Me genera dudas Si uno de ellos no será El que bloqueará nuestro camino Uy, con el arco hace harto daño Ah, ah, había un cofre ahí abajo Protección férrea Está buenísima A ver Buenísima Acá hay otra subida Listo, ¿pa' dónde me lleva? Y otra bajada No, ¿pero esto qué? Y la salida Parece que ya salimos Sí, salimos efectivamente Y ese dragón medio mía Un arco largo Ese se lo vamos a equipar a Dulzu Uy, pero le baja la agilidad Bueno, dejémoselo a él ¿Y aquí qué? ¿Podemos saltar? Tengo una idea Podríamos buscar un wine bear Y montarlo O sea, uno de esos dragoncitos Mira, lo que haremos es esto Montaremos un wine bear Hasta el eco ¿En serio? ¿Vamos a captar Uno de esos? ¿Qué? Mira, sé que suena descabellado Y es descabellado Pero confía en mí Tengo trucos bajo la manga O algo así O sea, que vamos de verdad A atrapar un dragoncito de esos Mira, en esa dirección Hay uno Si eso no funciona Nos tiramos por la heladera No va a ser necesario Anda, apresúrate Ah, joder madre Eso sí, estoy bien loco Vamos a guardar ¿Cómo hacemos? ¿Saltamos? Hola, señor wine bear Ah, hay que pelear con él Dicen que los robots Son los más peligrosos Uy, no Como que ya la embarramos Bueno, hice harto daño Pero Uy, me pucha Me hizo también Dañito De todas formas Vamos a ver si lo podemos también Bajarle la velocidad Sí, sí Le bajamos velocidad Y luego Se curó Y mucho ¿Critico? No No puede ser No, pero si se va a andar curando Acá ratos y graves No me voy a dejar Ni poderle hacer daño Nada de daño Mire Acá ratos se cura El tonto este Ah, no lo hicimos ¿O no? Creo que ahora es el momento De hablar con él ¿Puedes hablar conmigo? Mira, no sé quién eres Pero déjame Vas Llevar volar Al eco ¿Tienes algún problema? ¿Me llevas al eco volando? Eh, no Si no quieres morir De acuerdo Consideralo un favor Podemos volar Y nos llevó al eco ¿Qué chévere? ¿Como cuando uno Montaba los chocos voladores? Espera aquí, vale No, como si fuera un taxi Si nos esperas Te buscaré a todos los rincones De este mundo Y te mataré ¿Entendiste? ¿Sabes? No soy un bien Entonces así era La academia de al eco Hace tiempo que no vengo A este lugar La grabación debería iniciar Mañana a las 8 am Antes de eso Podemos hacer lo que queramos Pero es mejor mantenerse Dentro de la academia Por si acaso Bueno pues amigos Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí Es un gameplay Bastante largo Pero les agradezco De verdad Por haberme acompañado Y no olviden Dale like Comentar y suscribirse Y pues espero Que el desarrollador Pueda ampliar más el juego Y básicamente Pues hacer un mundo Enorme Con una gran historia Yo voy a seguirlo jugando Pero pues lo que les muestro aquí Es parte de ese acceso anticipado Que tiene el juego en Steam Está gratis Así que háganle Ingresen Y juéguenlo Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!